Pablo Auditorio de Grupo Eclipse, muchas gracias por la gentileza de continuar en sintonía a través de estas multiplataformas digitales de Grupo Eclipse. El día de hoy quiero agradecer que me permites enlace telefónico al candidato del Partido Acción Nacional por la Calía de Puerto Progreso, Erick Rijani. Erick, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Antonio? Un gusto saludarte y pues aquí estamos para servirles. Gracias, muy amable por permitirme esta comunicación contigo. Me sorprende el día de ayer, finalmente se da la rúbrica, la firma de un importante compromiso de Agenda 2050. ¿Qué quiere decir esta agenda o a qué finalmente se comprometen los candidatos? Mira, esta agenda es una hoja de ruta para definir ciertos parámetros que queremos para progreso, no para tres años, seis años, nueve años, sino para dónde queremos ver a nuestro puerto, a nuestro municipio en 25 años, marcando pautas que son indispensables de hacia dónde deben ir todas nuestras políticas públicas. Erick, has tocado un tema muy importante que me estás adelantando, este tema. Normalmente una autoridad municipal puede gobernar tres o hasta seis años. En este caso, este compromiso es, como bien decías, por 25 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que se estaría dejando tal vez el cimiento de un proyecto a largo plazo? Desde luego, todas las ciudades bien pensadas tienen que tener una planeación, tener estos lineamientos de hacia dónde, cómo, qué va en cada lugar, pero no solo en el aspecto de infraestructura, sino también en temas de desarrollo social, en temas de empleo, en temas de salud, en temas de educación. Tenemos que planear el crecimiento que se está dando hoy en progreso, que lo venimos escuchando desde hace algunos años con estos proyectos prioritarios que se han venido dando y que los buenos gobiernos de acción nacional han estado sentando los cimientos para que sucedan, y que en los próximos años ya los vamos a ver que sucedan ahora sí como un hecho. Este compromiso de Agenda 2050 son 10 ejes de acción, son 10, como comentabas, rutas a seguir. Es correcto. Mira, si bien hoy presentamos 10 puntos, son, vamos a decirle, enunciativos, pero no son limitativos. Hay muchísimos temas más en los cuales vamos a abarcar, pero estos sí son los principales. Como podemos empezar comentando un poco de cómo vamos a ayudar a nuestro sector pesquero, progreso es sin duda un sector que la actividad económica preponderante es la pesca. Necesitamos ayudar a nuestros hombres de mar para que puedan ir cambiando sus unidades, renovando sus motores, que puedan tener acceso a equipos satelitales, que les den más seguridad a la hora de desempeñar sus labores, pero también apoyar estas actividades de supervisión y vigilancia, tanto institucionales como los que ahora está haciendo la sociedad civil, para proteger y que la actividad sea sostenible. Correcto. Si me lo permites, quisiera de alguna forma desmenuzar un poco de estos temas que se fueron, comprometieron. En materia de agua potable, ¿a qué se comprometen finalmente hoy en campaña? Progreso tiene una dinámica muy particular. Nuestra cercanía, como sucede con varios municipios costeros, no nos permite extraer agua potable en nuestras costas debido a la salinidad que hay en los pozos. Entonces tenemos que irnos más adentro, vamos a ir de tierra adentro para poder extraer agua. En progreso, el agua que nosotros utilizamos se extrae de Sierra Papacal, de Temozón y de Chichilú Pueblo. Entonces necesitamos un sistema que nos dé la suficiencia. Es decir, que cuando hayamos, que las tuberías estén llenas de agua siempre. Necesitamos hacer un sistema de cárcamos, que pues eso el municipio no lo puede hacer solo. Tenemos que trabajarlo junto con el gobierno del estado, porque el crecimiento de toda la costa de progreso ya es de gran preponderancia para todo Yucatán. Perfecto. ¿En materia de salud? En materia de salud, mira que es uno de los temas que más gusto me da, porque lo platicaba con nuestro próximo gobernador, Renan Barrera, y coincidíamos en que debemos descentralizar los servicios. No solo de la cabecera de progreso pueda gozar de ellos, sino también todas y cada una de sus comisarías, que podamos tener centros de salud que eventualmente sigan creciendo, a que la atención pueda ser integral a todas las familias, como ya lo inició Mauricio Vila con Salud Cercana, pero darle un empujón más con el gobierno de Renan Barrera, porque estoy seguro que una vez que ganemos lo vamos a poder hacer. Y junto con la salud va también la seguridad y la educación y los servicios públicos. Queremos descentralizarlos para que todos estos centros urbanos que tenemos, como lo es Chuburna, Chelem, como lo es Flamboyana, San Ignacio, Paraíso, y como lo es Xinchulú, Huémitu, puedan contar con sus propios servicios y que puedan tener la atención inmediata. Eric Rijani, por último, candidato del PAN a la alcaldía de Puerto Progreso, por último preguntarte, hoy estamos exactamente a un mes de la fecha crucial, domingo 2 de junio. ¿Por qué votar por Eric Rijani? Porque Eric Rijani, además de ser un progreseño nacido, crecido, desarrollado, que ha sido el puerto que me ha dado la oportunidad de arroparme y tener educación y salud, también Eric Rijani es la persona más preparada para hacerlo. Lo conozco y sé, conozco el servicio público, sé cómo hacerlo, soy ingeniero, tengo una administración en finanzas, que me van a permitir que cuando lleguemos al gobierno, saber qué puertas tocar para dar las soluciones que nuestra comunidad necesita. Y vamos a trabajar muy duro para nuestra gente. De eso se trata, de que el servicio público, que tan bello como es, lo podamos ejercer en su naturaleza, que es servir al público. Eric Rijani González, candidato del Partido de Acción Nacional por la alcaldía de Puerto Progreso, te agradezco mucho la alta decisión que me has dado de poderte saludar este día, en este enlace telefónico. Un abrazo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y un saludo para todos. Gracias, saludos cordiales.